Música Música Ok Hoy no me jorda Ay no me jorda No me jorda Si superan las veces que morí en esta parte de mierda está por una de las cosas que ya no quería continuar el juego por esa parte como sufrí y ahora supongo que lo voy a poder pasar mejor antes el mauma andaba muy mal y la primera vez que lo jugué me cago feo pero ahora creo que lo voy a poder pasar vengo por mi revancha por mi orgullo acá donde estaba Jill alarma ¿quién está robando? para la mierda que asco tiraron la basura yo me imagino donde habrá parado ¿qué carajo habrá bajo? entonces una pila de cadáver gigante mierda que teclavo enorme maldito ascensor nos dirigimos hacia donde está Jill uy se lo vio todo si cagamos porque te harías algo encima como odio esa mierda como odio esa mierda es una araña mira que feo hijo de uuuh que feo de pedo bueno veamos que tanto me cuesta esta vez seguramente me va a hacer mierda eh bueno ya empezamos le tengo que dar en eso pero es difícil apuntar porque la cámara se mueve bastante al apuntar y el bicho también tomá 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 cheva no me cura ataca no necesito que me cura una pendeja como vos ay no 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 pero bicho feo bicho feo uuuh no me da ni siquiera la opción de esquivar el ataque ahí le toque toque disparar mucho ahí lo fuiste que paso yata le di en una deparale dale mierda dale uuuh la esquive de pedo eeeh vamos 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 muere muere en la carne en la carne te rajes bichito te haces fuerte porque eres grande pero te voy a volar la pata vamos atáquele copeta eso uuuh los que vi de pedo bueno no me ha diado ni siquiera un botón para activar cayó de vuelta a la mierda bravo lleva al menos hiciste algo te voy a atar en la boca en toda la boca tomo tragate uuuh traga plomo mierda oso te golpeaste solo por estúpido toma disparale se quedo sin munición ah no si gasto todo a la mierda y ahora que ay no me jodas que carajo es eso ay parece que largó los putos huevos no puta madre va tirando toda la mierda esto otra es mio esto otra es mio lo se lo se lo se ay mierda uuuh carga no carga digo cambiar se esta complicando le tengo que dar en la pata y hay muchos bichitos volando libélulas y de toda clase de bichos feos y me están haciendo mierda y uuuh la van a hacer mierda a ella no si la matan a ella yo me mato vamos 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 moriste dale lleva disparale por tu coño digo por tu vida disparale morite 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 por favor ay la puta no si le pegan las en mierda eso recupérate preocúpate solo por ti que a mi me mate no importa no ah a la mierda también le pego a ello no carga carga ay la puta eso cuántas veces toque pegar no tengo ni idea voy a destrozar toda la boca así no podes tragar así no me comes ah oso no no dónde estás dónde estás ahora corre 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 por tu vida corre ay se complica vení araña fea araña fea morite mierda oh me quedé sin balas qué bonito qué bonito quedarse sin balas en el último disparo cuando vas a disparar y te quedas sin munición junto me caigo me caigo me caigo eh toma se fue por qué te vas si la diversión recién empieza hasta arriba creo eh toma en la pata en la pata en la pata cayó vamos lleva hazlo mierda me voy a gastar toda la munición con este ay qué hijo de la recalcada madre me va a hacer mierda ya no tengo ni munición ya qué haces allá arriba ay que hicimos estos bichitos de mierda que flotan alrededor de mi cabeza vamos mal vamos mal si me mata tengo que pasar otra vez no quiero hacer eso así que no hijo de tu madre dejá de dar vuelta alrededor mío basura gracias por agarrarte la munición que era mía muchas gracias disparale querida por favor disparale porque yo no puedo hacerlo ¿dónde estás? ahí puta madre bicho de mierda no se vaya arriba mira que bicho de porquería toma no hago nada de allá puta madre no se de donde viene la munición pero genial es bienvenida toma caete mierda que te cuesta caerte ahora caíste parece vamos ahora supongo que tienen que morir ya no le queda nada dale 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 morite ah no morís casi me das con el abijón no tenemos botiquines nos están haciendo mierda y el bicho este no quiere morir se cree en inmortal este es uno de los más difíciles de todo el juego para mi porque tiene muchísima vida se la revanca y es muy molesto estar moviéndose de lado a lado para poder dispararle tomá tomá la pata carajo murió digo cayó vamos dale disparale carajo disparale que yo se llevo vamos a meterle una dinamita ahí adentro y que se vaya la mierda no tengo no uh si tengo pero no creo que pueda voy a tratar a ver la próxima cuando cae le meto una de ellas mirá estás allá arriba basura uy la mina no que no se muera que no se muera por favor que no se muera uy la punta dale no te caigas ¿dónde fuiste? ¿dónde estás? ahí estás atrás mío no me cago en la dale dale basura ahora te vas a comer una granada ahora te vas a comer esta te vas a comer esta esta tomá tomá eh espero haberle hecho algo le tiré cuatro granadas o no le pegué a ninguna o no le pegué a ninguna de las cuatro no puta madre mira seguí subiendo de arriba hijo de perro que nivel de mierda odio a este bicho de porquería puta madre maldita mosca ay que mierda como me como me jode la paciencia se me va la mierda jugando esto encima de todas las partes del juego que me tenían que tocar me viene esta que es la que más odio hay dos bichos en todos los juegos que creo que son los que más odio uno es este porque es un un boss y hay otro que también es otro que es remolento no es un boss pero maldita mosca fea ya me quedo sin sin munición ya quédate quieto de una puta vez ay que molesta que sos mosca de mierda le digo mosca porque anda alrededor de mi cabeza no te queres quedar quieta uy que hija de puta que hija de puta morite de una vez morite me cago en la puta o mis armas no le hacen nada o uuuh no me jodo uy se la inyecté ah la van a hacer mierda de tal manera que que voy a mandar el juego a la puta madre puta madre pero ay que hijo de puta pero dejame levantarme ay no me esta aniquilando me esta aniquilando la puta madre toma toma caete tiene a ver si no moris ahora cagué si no moris ahora cagué ay murió ooooh murió ooooh 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 no me quedo nada no me quedo munición no me quedo vida no me quedo nada en el nivel que viene no se como mierda lo voy a hacer espero que termine acá esta parte y no que no siga ahí supuestamente donde esta el shield no hay nada y vinimos hasta acá al pedo y nos enfrentamos a temejante bicho uy la rosa digo la la de tricel esta no me acuerdo el nombre excela chica de puta y que vas a hacer agrandote bueno acá termina esto capítulo 5 y un 1 me costó bastante me me ah bueno el u8 así se llamaba ese vistio de mierda bueno nos vemos la próxima 24 minutos no fue tanto duración pero si fue bastante pesado se gustó de mierda lo odio bueno nos vemos la próxima adiós gracias por el video